Hola, bienvenidos nuevamente a Paladar con Sentido. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte e invitar a tus amistades a que también lo hagan. A los que ya están en el canal, les reitero nuevamente mi agradecimiento de todo corazón. La receta de hoy es una carne fría. Es una receta cortesía de mi amiga Leticia de Palma Soriano que ahora vive en Tampa. El producto final del plato de hoy es un embutido que se puede servir lo mismo frío como saladitos o caliente acompañado de cualquier salsa de tu agrado. Los ingredientes para el plato de hoy son los siguientes. Una libra de carne de res molida y una libra de carne de pollo molida. Una libra de carne de cerdo también molida y una libra de jamón que también nos molimos aquí en casa. Tenemos además una taza de aceitunas con pimiento, un pimiento fresco, un pedazo de jengibre, cuatro hojas de culantro, cuatro huevos, media taza de pan rallado, dos hojitas de laurel trituradas, dos ají cachucha que esto es opcional si lo tienes, si no, no es necesario, un cuarto cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de comino, unas cuantas, es como una cucharadita de bolitas de pimienta dulce, ocho dientes de ajo, una cebolla blanca y pimienta y sal a gusto. Bueno pues, como siempre, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es picar la cebolla en cuadritos lo más pequeñitos que se pueda. Ahora, picaré las hojitas de culantro, también chiquiticas. Y lo mismo con el pimiento. Música Y lo próximo es pelar el jengibre, igual que si fuera una papita lo vamos a pelar. Música Y aquí mismo lo rallamos. Música Vamos a utilizar una bandeja grande donde podamos mezclar todos estos ingredientes que queden lo más homogéneos posible. Lo primero que voy a hacer es poner una de las cartas. Música Música Y tampoco tiene que ser en un orden. Yo voy a echar el picadillo de carne de res. Música Y lo voy a salpimentar a gusto, igual como siempre les digo. Música Sal Música Un poquito de pimienta también. Música Y ponemos otra carne. Música Música Sal para esta carne, más o menos adecuada a la libra, que no es más libra. Música Y un poquito de pimienta. Música Música Y lo mismo con la carne de seldo. Música Igual su sal como si estuviera solo. Música Y un poquito de pimienta. Música Esto lo vamos a mezclar, no mucho, no es necesario. Música Y encima, vamos a poner entonces el jamón molido. Música Música Ahora aquí vamos a exprimir los ajos. Música Música Lo próximo es adicionar los huevos. Vamos a ir partiendo de uno en uno, en un pozo y los vamos a ir adicionando. Música Música Y aquí ahora vamos a adicionar la cucharadita de... Música Las dos hojitas de laurel trituradas. Música Música Y todos estos ingredientes que tenemos aquí, el jengibre, el ají, el cilantro, no, cilantro no, culantro. Y la cebolla. Música Y vamos a unirlo muy bien. Música Trituraré ahora las pimientas dulces o pimienta bomba, para también adicionarlas. Música Y ahora vamos a distribuir el polvo de pan rallado. Música Ahora amasamos esto hasta que la mezcla esté homogénea. Música Música Ya tiene la consistencia que queremos. Ahora lo vamos a dejar reposar por media hora aproximadamente tapado. Música Música Bueno y ahora una pequeña sorpresa. Como tenemos el verano, al doblar de la esquina, vamos a hacer una bebida refrescante. Y para eso que más apropiado que el melón de agua. Vamos a hacer un frappé del melón y si lo queremos para adultos le podemos adicionar una copita de ron, de lo que ustedes tengan de cualquier bebida que tengan. Música Y vamos a utilizar para eso un melón, el jugo de dos limones y por supuesto una bebida fuerte si tiene. Lo primero que voy a hacer es picar el melón. Música Y ahora voy a mirar por fuera la parte más verdecita que tenga para sacar una tajada. Música Música Esta tajada la voy a reservar. Música Y voy a picar entonces para sacar la masa del melón que voy a utilizar. Música Música Ya con el melón picado, ahora vamos a picar las lascas estas en cuadritos. No muy chiquitos pero tampoco muy grandes. Música Los cuadritos de melón que tengo ya aquí listos los voy a echar en una bolsa de plástico y los voy a llevar al congelador. Música Y lo vamos a tener en el congelador hasta la hora en que vayamos a preparar el frappé. Ya la masa estuvo reposando por el tiempo que quisimos darle. Música Entonces ahora sobre un papel de aluminio vamos a colocar esta masa extendida, no super extendida, sino que quede como de 10 por 10, de 10 centímetros por 10 centímetros. Música La extendemos y sobre ella vamos a colocar las aceitunas y los ajíes estos picaditos. Luego lo enrollamos y lo vamos a llevar a una olla que ya tengo calentándose con agua. Música Esto le podemos volver a poner otro pedazo de papel de aluminio por encima para que quede lo más sellada posible. Música Música A esta agua yo le añadí una cucharada de sal, por si acaso para que no le vaya a probar el sabor a la carne. Y aquí lo vamos a colocar aquí adentro, le vamos a poner la presión y lo vamos a tener 25 minutos a fuego alto. Pasados los 25 minutos primero, ahora voy a bajar el fuego a fuego medio y le voy a dar 25 minutos más. Pasados los segundos 25 minutos, ya vamos a apagar el fuego. Y ahora esperamos que baje la presión. Bueno, ya bajó la presión y ahora la vamos a sacar para que se refresque. Música Bueno, ya está frío completamente, lo voy a picar a la mitad porque voy a preparar un plato como comida caliente y uno como saladitos. Música Bueno, ya todo está listo, ahora voy a hacer el frappé de melón. Música Aquí tengo ya el melón que está hecho cubitos, porque lo tengo en el congelador con mucho sal. Música Y entonces vamos a ir directamente al vaso de la licuadora. Música Sin agua y sin nada, solamente le vamos a añadir el jugo de un limón. Música Exprimimos el limón ahora. Música Y ahora le echamos la otra mitad. Música Bueno, aquí tengo la tajada de melón que había dejado para adornar y dos rueditas de limón. Entonces ahora voy a preparar la tajada de melón para ponerla en la copa. Música Estas copas las tenía en el refrigerador para que estuvieran frías a la hora de servir. Música Al que quieras usar con ron le puedes adicionar un trago de ron. Música 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 Bueno, ya tenemos listo. Aquí la pueden servir fría de esta manera, cortada en lacas finitas con galletitas, con queso, con aceitunas, con lo que ustedes gusten. Y aquí puede ser un plato caliente. Yo le hice una salsa de almendras con papas hervidas y una ensalada de col con ají rojo. Y aquí tenemos las dos versiones también del frappé de melón. Este con ron y este que puede servir para los niños, para los adolescentes, para quienes no les guste tomar bebidas alcohólicas. Eso es todo. Muchísimas gracias. Les reitero nuevamente, si les ha gustado el video, ya saben, espero sus likes, espero que lo compartan, espero sus sugerencias y nos vemos en el próximo. Música Música Música